Es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos, usted es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos, y además se hizo elegir diciendo mentira, que usted era profesor de la universidad, mentira, usted no es profesor, usted vende unas horas a la universidad, de cátedra, no diga mentira, no diga mentira, no diga mentira, no diga mentira, su discurso es que le mental no me convenza, a mí tampoco, usted se había pegado a la policía, a ver si le han puesto, que la misma va a ir de todo, la misma va a ir de todo, la misma va a ir de todo, Dígame, déjame, 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 déjame No fue su hijo ni eso, mientes, jue puta, no es así, ¿cuándo hay gente que dijo? Hijo que dijo, jue puta, jue puta que dijo, porque eso es tan falso, jue puta.